La concejala de formación Carmen Romero ha presentado esta mañana la actividad Villafranca Debate, la primera liga de debate entre centros educativos que se va a celebrar en Villafranca y en la que participarán alumnos de cuarto de la ESO de los centros de nuestra localidad y a la que también se ha invitado a los centros de otras localidades cercanas. Se realizarán debates en meses alternos, en cada uno de ellos participarán dos centros y en mayo se celebrará una gran final con los centros con más debates ganados. Buenos días y muchísimas gracias a los medios de comunicación por venir. Vamos a presentar, queremos hoy presentar la primera liga de debates entre centros educativos Villafranca Debate. Se trata de una nueva actividad que vamos a hacer desde la Concejalía de Juventud y es una iniciativa para que los distintos centros de Villafranca, centros educativos y también de la comarca tengan un encuentro para debatir sobre distintos temas y aportar las posturas que sean diferentes en esos temas. ¿En qué van a consistir esta liga de debate? Pues serán participantes los alumnos de cuarto de eso de los centros educativos. Serán como máximo un número de ocho alumnos, pero solamente van a participar en el debate cuatro. El resto de alumnos permanecerán como suplentes. Tenemos un plazo de inscripción que es hasta el día 25 de octubre. El número de debates y el calendario que se va a hacer a lo largo de todo el curso serán de meses alternos. Queremos empezar en noviembre, enero, marzo y hacer una final entre los dos equipos que más debate de Hanen en mayo. En cada debate van a participar dos centros educativos, haremos un sorteo para ellos y en ellos se propondrán varios temas que se le darán a los centros con diez días de antelación y cada uno tendrá que defender una postura adversa de ese tema. Como cada centro nos va a aportar en la manera de su inscripción, nos van a aportar una serie de temas y lo que vamos a tratar son sobre todo temas que tengan que ver con la juventud, pero que sean referencia de la actualidad. Es decir, nosotros queremos que los jóvenes estén en la vida actual y por eso vamos a proponer que sean temas relacionados con la actualidad. Costará de un moderador, todo se va a desarrollar en el salón de pleno. ¿Y cómo van a ser? Pues los equipos primero establecerán cinco minutos para presentación del tema, luego unos quince minutos o diez minutos para exponer su posición y al final una conclusión. ¿Quiénes van a ser el jurado? El jurado será, el jurado va a ser profesores de centros educativos que no participen en este debate para guardar la objetividad de todo el jurado. También una persona representante del equipo de gobierno y de la corporación municipal y también un técnico del espacio de creación joven, que también va a participar. Como he dicho, los debates serán en el salón de pleno y como premio hemos establecido, pues queremos simplemente premiar al equipo con un vale de 300 euros que se podrá canjear en productos didácticos o deportivos en establecimientos de aquí de la localidad de Villafranca. Es una liga. Lo que pasa que, a ver, ya tenemos los centros educativos, por ejemplo, los de Villafranca, y que son tres en este caso, que serían Colegio San José, Las Carmelitas y el Instituto, estamos confirmando centros de fuera. De todas maneras, lo hacemos público porque nosotros hemos tenido una reunión con estos centros educativos, pero lo hacemos público por si algún centro educativo de por aquí alrededor se quiere también apuntar, que estamos abiertos a ello.